¡Uy, uy, uy! Entre Nampa, Clemente Rosado y su linda Justi Karen con cariño Y con el corazón para Carlos Eduardo Barrera Guerra El hijo de mi compadre Miñonene Seguimos bendecidos, por Dios ¡Ay! ¿Cómo está la gente que vino aquí? ¿Cómo está mi gente que va a gozar? Que sean bienvenidos a este festín Con Eder y Gardo para bailar ¡Mi gente! Aquí traigo la emoción y todo el sabor Con ese ego sentimental de mi música vallenata ¡Mi gente! Mi toque mi acordeón Pedazo de folclor Que muestra internacional Del talento de nuestra raza Yo les traigo mi grupo vallenato Pa' divertirlos con todo el corazón Pa' que disfruten y bailen un buen rato Y se emocionen con mi canto y mi acordeón Pa' que disfruten y bailen un buen rato Y se emocionen con mi canto y mi acordeón Bailemos todos que la vida es pa' gozarla También es corta y hay que disfrutarla Los malos ratos Mándalos de vacaciones Y a la alegría Échale unos rones Bailemos todos que la vida es pa' gozarla También es corta y hay que disfrutarla Los malos ratos Mándalos de vacaciones Y a la alegría Échale unos rones Y para la hermosa Janta Sofía El amor de mi compadre Juan Cacercharo En Atlanta, Georgia Pura United Y el ingeniero de moda en Maicao Es mi compadre Hernán López Y el socio Nando Quintero Que cumpla Uy, uy, uy Como dice Y un futuro promisorio Para José Camilo Pimienta Vamos firmes Y de talla internacional Edgar de Alonso Bolagio Géneco Pica pollo bueno Vamos pollo Como dice Banda del Teca Eh, eh, eh Oye, Carlos Cortés Charly Como suena ¿Aquí está la banda de mi que sí? ¿Aquí está la banda de mi que sí? Para el ruso Coyote Coyote Camilo Inés de los Ángeles Y el Piri Los amores de Su mamá Y su papá Saludos al compa De corazón Uy, uy, uy Y los regalos son Hermano Jurado Y Chato Chacón En Cucuta Nos vemos Queridos en Cucuta Para Cristo Perrois Los ojos de mi compadre Juancho Oye, Juancho Mi gente Tristeza no fue invitada este parrando Porque alegría es enamorada De mi canto y de mi acordeón Mi gente Se canta la parranda Se disfruta y se bebe Y amor no puede faltar Para regalárselo a las mujeres Que yo les traigo un minuto bailando Para divertirlos con todo el corazón Para que disfruten y bailen un buen rato Y se emocionen con mi canto y mi acordeón Para que disfruten y bailen un buen rato Y se emocionen con mi canto y mi acordeón Bailemos todos Que la vida es para gozarla También es corta Y hay que disfrutarla Los malos ratos Mándalos de vacaciones Y a la alegría Échale unos rones Bailemos todos Que la vida es para gozarla También es corta Y hay que disfrutarla Los malos ratos Mándalos de vacaciones Y a la alegría Échale unos whisky Felicitos En los titanes La familia Gualdron Gualdron Portillo Y en Francia La hermosa Karen Gualdron Merci con amor Merci con amor Gracias.